¡Hey gente! ¿Cómo les va? Este es Kloji y bienvenidos a un nuevo video de más gamers y hoy día vamos a hablar acerca de la beta de Injustice 2, Dios mío, mira, está ahí y yo estoy súper parado porque en este caso tengo mi polo, mi polo que conseguirle tres Injustice que justamente fue cuando hicieron la presentación y en este caso también traemos el Fire Stick para estar listo para las buenas mechas y gracias, solamente quiero agradecer a Warner Brothers porque nos consiguieron el código para la beta que es bastante difícil de conseguir, he visto y bueno, pues entonces vamos a ver Vamos a pelear un poco, voy a explicarles más que nada cómo funcionan los menús en este momento, en este caso solamente tenemos una beta solamente de online y solamente tenemos online, tenemos conectando, tenemos conectando los unidades de Injustice, wow, tenemos player match y solamente tenemos versus, exclusivamente esta beta solamente tiene versus, no tiene modo entrenamiento, no tiene modo de jugadores, solamente es para probar el nuevo, bueno, el nuevo sistema de netcode que tiene Injustice que bueno, lo sacó después de que arreglaron Mortal Kombat X Y es un sistema muy parecido a GGPO que hace que el juego se sienta casi sin lag cuando funciona óptimamente Y bueno, pues entonces más que nada, esto es lo que ha sido la beta online, ha tenido seis jugadores, ha tenido seis personajes, ha tenido a Superman, ha tenido a Batman, ha tenido a Super Chica Uh, nos tocó Super Chica, nos tocó Atrocious, nos tocó, nos tocó Black Canary y Blue Veroz, esos son los únicos personajes que tenemos en ese momento Y bueno, vamos a jugar con Batman, con Batman Vamos a hacer una pequeña pelea y de ahí más que nada les voy a explicar cómo es que funciona todo, preparando like fit Ok Cuánto ping tenemos? 200, uy, 190 No, no te atrapé Oh, tú me atrapaste No, no Wow Ven acá Oh, me atrapaste Oh, me atrapaste Oh, me atrapaste Esta pelea esta dificil Esta parte esta jugando bastante Me atrapaste No puede ser Entra a ese modo Si te matas El chip te puede matar Como me refería Quiero una segunda pelea Como dije Que este juego tiene El nuevo netcode de Mortal Kombat X Que es mucho mejor Corre mejor con ping mas alto En este caso pueden ver 180 de ping Imagínense jugar Overwatch con 180 Se mueren Ya bueno Este jugador se va a jugar bastante bien No, solo una mas Solamente una mas Ven, este juego es divertido No 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 ¡Pero ve! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué maldita! Ok, ok, ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡No se quiere dejar de hacer nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Ese hitbox! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡Qué buena pelea! Bueno, no importa, entonces vamos a discutir un poquito más que nada qué es lo que pasó Como pueden ver, este modo de juego solamente te encuentras jugadores, bueno, en realidad no tiene ningún criterio en que te encuentras, te encuentras casi cualquier persona y solamente tienes que aceptar y la otra persona te acepta, lo cual es es un poco raro para mí porque en este caso tienes el modelo de las armaduras en donde te hace más fuerte dependiendo de qué es lo que obtienes, por ejemplo aquí podemos ver a Batman que en este caso tenemos bastantes ítems y este es mi primer laudo y aquí puedo elegir qué es lo que... este es el look original de Batman, en este caso puedo elegir esta de acá y más que nada como pueden ver todo mi look cambia dependiendo de mi armadura no solamente eso, también tengo stats que suben bastante la defensa, la fuerza la vida y también se convierte y eso es realmente el problema que he tenido en cuanto a cómo se maneja ahora el rankeado porque te encuentra cualquier persona y si tiene un nivel más alto es muy difícil de ganar, porque estamos hablando de un montón de daño, estamos hablando de un montón de vida y se hacen mucha desventaja aún así seas el mejor el mejor jugador del mundo si algo que me gustaría es que haya un modo separado donde cuenta la armadura y cuenta solamente ya sin ningún poder más que nada el detalle es que se hay una opción en este momento para utilizar solamente sin ningún stat de la armadura pero es bastante difícil de mostrar de ahí les voy a mostrar cómo es esto ahora también tenemos un diferente estos son los diferentes ataques que te dan también, que también te pueden salir que también es algo que se había discutido en la versión original de Injustice cuando se mostró en el 3, pero dijeron de que iba a ser debido, iba a ser unido a la armadura, la armadura misma te iba a dar los ataques pero en este caso no, parece que lo han separado ahora son ataques ataques separados de la armadura lo cual es bueno porque ayuda mejor a customizar tenemos el Air Bataran que también es un ataque que también es algo ah, en este caso tenemos este detalle que la idea es que si vas a tener un ataque nuevo te iba a reemplazar de un ataque viejo, pero no en este caso tenemos a Advanced Parry que te da una habilidad nueva que da la utilidad de usar tu parry y usar una barra para hacer más daño y tienes el Air Bataran que este si reemplaza un ataque que es Scarlet Bombs, ahí te está diciendo a ver también tenemos, bueno solo hicimos personajes, solamente queremos hacer más como nada como funciona ese sistema vamos a regresar al Player Match y uno de los detalles que me gustan es que el juego comienza con barras pero también puede ser en esta opción online puede mostrar PIN lo cual es muy importante para mi porque así me da una mejor idea de como son mis conexiones contra personas y no solamente es una barra que es solamente amarillo, rojo o verde no tengo referencia de que es lo que el juego considera que es verde, que es amarillo, que es rojo en este caso tenemos ahora PIN que si me da un número exacto que si ya puedo considerar o sea de que ahora sé que si llego hasta 200 de PIN es lo máximo que puedo hacer mientras que si me paso ahí, sabes que no vale la pena voy a declinar esa pelea a ver, tenemos versus vamos a regresar otra vez ahora si también me muestra aunque me gustaría que también mostrara Packet Loss que también es un problema que también se encuentra en juegos de pelea tenemos ahí una otra persona que también mostró todos sus ganadas y bueno aquí se fue, muy bien pero también ese es un problema ese es un problema porque también cuando la gente ve que eres demasiado nivel para ellos simplemente se va porque dice, ay no estoy intimidado por el alto nivel, o sea que me va a sacar y simplemente no va a divertir, lo cual es algo que deberían tener enfrente, creo que me lo toca a la misma persona pero bueno pues entonces eso es lo que deberían ver, algo que tampoco me gusta que también estuvo en Botacamba X es la idea de que tú puedas ver qué es lo que el otro jugador está eligiendo lo cual no me gusta mucho porque también siempre siempre tengo siempre tengo el temor de que me haciendo counter están haciendo counter, están viendo el personaje y sabes que contra ese le gana ya está bien o sea mientras que prefería de que simplemente al tocar nomás salió y bueno aquí más que nada como pueden ver el menú está ahí chiquito es un cuadrado, ahí puedo elegir mi armadura mis diferentes armaduras y más interesante tengo el triángulo ahí no espérate cual era, ah no está después está después de elegir el mapa pongo match options y ahí es donde sale modo competitivo que es la persona tiene que elegir L ahí está mira justamente está eligiendo ya está he elegido modo competitivo o sea de que ahora nuestras armaduras no funcionan y es el mismo daño para todos como dije este menú está muy escondido y no solamente eso también está escondido en el modo de elegir stage o sea que tienes tiempo para elegir, tienes, estás presionado para elegir eso, tienes tiempo, tienes un tiempo para hacerlo y si no ya fuiste no es debería ser una categoría diferente pero obviamente quizá eso es algo de la beta porque no quieren separar el público que tienen en diferentes playlists y así no más, espero que lo cambie no 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 este no solamente va a caminar ya estos son los combos, estos son los combos buenos dos patadas ya sabes que ahí son buenos ok pero estoy jugando con 240 también o sea que ni siquiera eso está mal no no que creo que que Oh, ok Puta, en serio le encanta Puta, le encanta hacer ese ataque Le encanta hacer ese ataque ¿Qué es Wildcatsy te enseñando? Oh, eso es malo No me agarro en el backdash No me agarro en el backdash No me agarro en el backdash No, presiona el botón Oh, ok Ok, voy a pelear, voy a pelear No salió el bendito Tenía unos cuantos momentos antes de cortar No, presiona el bendito botón para que salga El batidrón o lo que se llame La baticosa Pero no, si puedo hacer combos con este personaje O sea que está bien Me atrapé No Oh, me ando volando No 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 Ese daño Ese daño Hasta Hurra Hurra Giren su crimes No Debe ser Debe haber sido cheap No No importa como puede convertir esas patadas No importa como puede convertir esas patadas Ahí está, eso debe de ser Ah, lo atrapó Estaba presionando demasiados botones No 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 No, esa transición es demasiado fácil Oh, Dios mío, la internet se puede la Oh, Dios mío, ahí sí pueden ver lo malo que se puede poner Berper Le atrapé Wuu equal Gannamos una ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Bugshot! ¡Batman ganó! Y ahora esta es la oportunidad para que por fin me pueda divertir con el juego, ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Pueden ver? ¿Pueden ver cómo se ha puesto? ¿Pueden verlo? ¡Se fue! ¡Se murió todo! ¡Se murió todo! Bueno... ¡Ah! ¡Ya sucedió! Bueno... Como pueden ver, no es perfecto encontrar también bastantes errores que han pasado en donde simplemente parece que el jugador no se puede conectar y simplemente no juega lo cual es un error que también pasó bastante, digámosle, en Skullgers donde también están usando ese mismo sistema de GPO y es un error que sucedía pero lo arreglaron eventualmente, o sea, de que sí es algo que se puede recuperar En cuanto a personajes, ya para terminar tenemos a Batman, tenemos a Superman ambos personajes regresan de Injustice 1 y son muy, muy parecidos, son prácticamente iguales son casi los mismos jugadores del mundo ¿Más phone? ¿Puedo usarle a alguien? Ah, perdón... Me tocan toda la gente difícil, literalmente no puedo agarrar a nadie que pueda practicar bien Supergirl Tenemos Superchica Tenemos Black Canary Tenemos Blue Beetle La única forma de tener una pelea buena es con Batman Es la única forma en la que puedo tener una pelea de ese Pero como dije Superchica Es un personaje que es bastante rápido, tiene bastantes buenas... Tiene un air dash que hace que puedo saltar, hacer air dash y entrar a ataques Es muy divertido, parece un... Realmente parece un personaje de Marvel Tiene otras aportaciones atrás Tiene esos proyectiles que son bastante buenos Pero tiene esa uña que... Ah... Muy bien, le encanta hacer eso... Muy bien, le encanta hacer eso... ¿Cuál parte de ti suena la peor? Lo bueno es que es bastante fácil de castigar. Oh, atrás. Ahora no te sientes malo. Ahora te sientes malo. Ah, está jugando bien, bien lame. Ok, vamos a ver si puedo ganar esta vez. No se van a pelear. No le importa, no le importa. No le importa. No le importa. Ah, ok. No le importa. 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 Oh Dios mio, quiero uno más. Quiero uno más. Uno más para terminarlo. Uno más para terminarlo. ¡Begin! Todavía no se identificar esos Todavía Todavía no se identificar ese daño que se está haciendo es demasiado grande Porque no le hago nada de daño Esa no nos va a entrar ¡Oh! ¡Qué champera! ¡Uh! La verdad creo que no va a hacer nada de daño Con progresión a Aitre Lo que es eso Pero solamente con cositas Ni siquiera he hecho un buen combo Ni siquiera he hecho un buen combo Ya me está sacando la mano Pero bueno Pues ya se da una idea De cuál es el problema Con las armaduras En especial en un Ranqueo donde simplemente te envía A cualquier persona 1600 Como dije Solamente termino en esto Yo en realidad Me gusta lo que estoy viendo hasta ahora El netcode está bastante bien Tiene unos cuantos errores Pero en realidad Es algo que se podría Arreglar por ahora Quiero que hagan mejores Los player leads En donde haya un lado ranqueado Y un lado Bueno Digamos Un lado sin armadura Y otro lado sin armadura Puede ser como Overwatch Donde tiene Quick Match Y también el competitivo En donde el competitivo Sea sin armaduras Mientras que en Quick Match Puedes tener lo que quieras Y bueno Entonces Esto es lo que es La beta Injustice 2 Estoy muy impresionado Estoy muy feliz Estoy muy feliz Por el futuro del juego Por fin tendríamos Lo que supuestamente es Injustice Como debió haber Sido Y eso Con eso Termino el video Pues entonces Me despido Yo soy Kloch Los veo en la próxima Bye